Hola, soy Carmen, viticultora, llevo trabajando este viñedo de Rioja desde hace más de 20 años. Yo creo que la mujer siempre está en el campo, a lo mejor con otra visibilidad, pero la mujer acompañada al hombre siempre. Lo que sí que está claro es que en la viña hace falta mucha observación, hace falta mucha dedicación, lo que está claro es que no te tiene que importar marcharte los zapatos. La verdad es que lleva las manos y las piernas para recorrer la viña y luego un teléfono móvil. La nueva tecnología es igual de importante que la tecnología clásica o tradicional de tractores o aperos para las distintas labores. Yo me levanto y lo primero es mirar qué tiempo va a hacer. Y ya nuestro trabajo se organiza teniendo muy en cuenta toda esa información que antes era intuición. No. 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 Gracias.